El lunes 16 de enero se inicia el programa de vacaciones útiles organizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se espera tener alrededor de 1.500 niños y jóvenes en los 27 talleres que impartirán profesoras y especialistas, quienes cuentan con la experiencia y metodología para trabajar con los menores. Por supuesto, hoy iniciamos las vacaciones útiles el día del lunes 16. Como escucharon, tenemos 27 disciplinas y aparte de eso también estamos innovando ahora con vacaciones útiles para personas con discapacidad. En las cuatro disciplinas que también han podido escuchar, estas van a ser completamente gratuitas a diferencia de las otras 27 disciplinas. Justamente el día de martes les hemos realizado un examen psicológico a todos los profesores con el apoyo del centro de la UNSA y todos los profesores han salido completamente aptos, gracias a Dios, entonces vamos a trabajar muy bien con ellos. También hemos tomado mucho lo que son sus referencias, como ustedes han podido ver en las exhibiciones que hemos llevado a cabo ahora. Son profesores de alto nivel, todos ellos, muchos de ellos son campeones, nosotros tienen muchas capacitaciones en ello. Así mismo, para las personas con habilidades diferentes o discapacidad intelectual, se apertura las inscripciones en los deportes de atletismo, fútbol, bochas y hockey sobre piso, siendo las inscripciones totalmente gratuitas. En el caso de vacaciones útiles van a durar solamente un mes, comenzamos el 16 y terminamos el 16 de febrero. Y lo que se refiere a las escuelas para lo que son personas con discapacidad vamos a hacerlo todo el año. Posteriormente vamos a poder coordinar bien cuáles son las que han tenido mayor acogida para poder seguir haciéndolas el resto del año. El costo de la inscripción es de 25 soles y se realizarán hasta el 13 de enero. Tienen que acercarse aquí al portal de la municipalidad, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y solamente tienen que venir a realizar el pago. El pago se realiza también aquí en el Palacio Municipal, nosotros ya les damos todas las indicaciones aquí.